He estado en comunicación tanto con el especialista internista como Sebastián, el doctor del club. Y ellos permanentemente me están dando parte. Él está con una neumonía en estudio, una bacteria que es bastante fuerte, que tenemos que ver qué es lo que es. Recién el viernes o sábado vamos a saber con ciencia cierta si puede dirigir el fin de semana. En este momento no podemos decir nada absoluto, pero él, todo el cuerpo técnico, jugadores y el resto del cuerpo médico, pues estamos rogando para que él se reponga y esté al frente del equipo que tanto quiere. El internista que lo está tratando, lo que lo tiene es con un antibiótico a la vena. Eso lógicamente es para atacar la bacteria que en este momento lo aqueja y que le ha producido una neumonía que si no se cuida, pues puede pasar a ser grave. Nos costó mucho que él entendiera porque él quería estar al frente y dos días, tres días, vino enfermo. Y uno de los días inclusive tuvo un pic de temperatura de casi 40 en medio de entrenamiento. Ahí fue donde él entendió, le dijimos que tenía que parar, que tenía que examinarse, porque si no todavía estaría al frente del equipo, pues sufriendo bastante. Este equipo, yo llevo 43 años en el fútbol y creo no equivocarme de que es un grupo excepcional. Ayer todo el día estuvo preocupado el capitán Keylor Soto llamándome a mí, que he sido un poco el comunicador intermedio de esto, para decirme, y le mandaron ahora que voy para el hospital, un mensaje que van a ganar el fin de semana, que todo lo contrario, esto los fortalece más y que el triunfo se lo van a dedicar a él. Es una maravilla el grupo, los que juegan, los que no juegan, el camarín, su creencia en la fe, cada uno con su dios diferente tal vez, porque hay varios tipos de grupos, sin embargo en estos problemas el grupo se une.